Amiguitos de panadería paso a paso, miren que delicia les traigo hoy unos riquísimos cuernitos de manteca o ya sea un pan español, vamos a ver el paso a paso por favor, ok amiguitos ahora les traigo un riquísimo pan vamos a hacer unos cuernitos españoles ok, un cuernito de manteca, así se llaman estos vamos entonces, aquí tenemos lo que son 5 gramos de sal 15 gramos de levadura seca, perdón de azúcar, 15 gramos, o ya sea una cucharada sopera o ya sea media onza, tenemos una cucharada sopera de levadura o ya sea 15 gramos, o ya sea media onza y tenemos 112 gramos de manteca vegetal, ok o ya sea 4 onzas, y aquí tenemos 200 mililitros de agua le vamos a agregar 100 primero así y vamos a ver como nos queda el agua debe estar a temperatura ambiente la harina que estoy ocupando, ya saben ustedes que en todos mis videos es harina de fuerza es harina dura ok pero si no tienen pueden usar harina a todo uso, ok es de preferencia esta, que es la mejor vamos a agregar aquí la manteca y vamos a amasarle vamos a agregarle más agüita ok le vamos a agregar los 200 mililitros 200 mililitros de agua vamos a agregarle otros otros 25 ok 200 mililitros de agua vamos a amasarlo por 15 minutos porque ya empezó el coro ok amiguitos así nos quedó ok tenemos una buena amasadita ok como este está está este bien amasado y como tiene suficiente manteca entonces vamos a sacar 6 6 bolitas ok y vamos a dejarlo ahí esas bolitas las vamos a dejar por unos 15 minutos dependiendo del clima ok para venir a formar ya nuestros cuernitos de manteca o ya sea paña español bueno entonces los dejamos ahí y regresamos ok amiguitos vamos a formarlos entonces de esta forma miren vamos a hacerle a que sí para que se nos formen bien bonitos vamos a estirarlos bien estiraditos ok que queden así miren de esta forma vamos con otro como tienen suficiente manteca se van a quedar bien ricos vamos a hacerle a la siguiente vamos a hacerle a la otra ok si no pueden darle la vueltecita esa solo haganle así miren vénganlo estirando y no rompan no rompan la así no rompan la que no se rompa así ok lo van estirando ahí ahora sí que estirándolo con amor estos también los pueden rellenar ok en otra ocasión se los hago se los voy a hacer rellenos ok ahora ponemos nuestra charolita y engrasada se los acomodamos acá así con su distancia para que no se vayan a pegar y ahí tenemos ya el pan español o sea cuernitos de manteca miren ok bueno vamos a dejar que que se doble su tamaño y regresamos ok amiguitos miren que bonito miren bien esponjaditos hombre bárbaro super especiales vamos entonces a hornearlo a 380 grados faringén o ya sea 160 grados centígrados 170 grados centígrados que esté calientito el horno para que se nos cozan bien lo vamos a cocinar entre 20 a 25 minutos vamos entonces ok amiguitos así nos quedaron miren que delicia miren super especiales miren bien tostaditos miren una delicia miren árboles ok amiguitos así nos quedaron nuestros riquísimos cuernitos de manteca o ya sea un pan español miren una delicia miren super tostaditos miren para un cafecito una lechita un chocolate unos frijolitos miren miren deliciosos muchas gracias amiguitos yo les bendiga y que la paz de jesús esté con ustedes hasta la próxima bendiciones y que la paz de jesús se nos quedaron y que la paz de jesús